Hola, pues voy a seguir contándote historias desde mi sofá y ya sabes que vamos a seguir hablando de esos objetos que utilizamos de manera cotidiana y que tienen detrás unos datos muy interesantes. Verás, hasta hace no tanto tiempo en España la única manera de fregar el suelo era o bien de rodillas o bien en cuadrupedia. Había que coger un cubo, ponerle agua, un chorro de lejía, utilizar una valleta o un cepillo y luego pues fregar lo más fuerte que pudieras para quitar la suciedad. Pues esta práctica conllevaba unos problemas de salud muy grandes, sobre todo para las personas que su trabajo habitual era el de limpieza. Estamos hablando de los años 50 y fundamentalmente eran las mujeres las que limpiaban. ¿Qué les ocurría? En primer lugar que tenían ampollas en las rodillas que les causaban muchísimos dolores, pero es que además a la larga tenían problemas de espalda e incluso de deformación de columna. Pues todo esto se terminaría cuando apareció el objeto del que te voy a hablar hoy, que es la fregona. Seguramente habrás escuchado decir que la fregona es un invento español y efectivamente lo es, pero tiene unos antecedentes con una historia detrás muy curiosa que te voy a contar. Porque la aparición de la fregona está vinculada al mundo militar. Verás, tras la segunda guerra mundial España firma diferentes acuerdos con Estados Unidos. Uno de ellos es la compra de los primeros cazas a reacción del ejército del aire de España, que se llamaban los F-86 SABE. La verdad es que no estábamos muy vinculados con esto del mundo de los aviones a reacción, así que hubo que mandar a una delegación de militares españoles a una base Illinois para que aprendiesen un poco cómo era el manejo de los aparatos. Entre esos militares que iban en la delegación estaba nuestro protagonista, que se llamaba Manuel Jalón y que era militar y además ingeniero aeronáutico. Bueno, cuando él llega a la base de Chanute en Illinois, ve que los operarios limpiaban los hangares de la base con un artilugio que él nunca había visto y que estaba compuesto por un cubo con dos rodillos y un palo que al final llevaba como enganchadas unas tiras de algodón. Bueno, pues cuenta a diario ABC en uno de sus artículos que el funcionamiento de este artilugio era el siguiente. Se introducía el palo con las tiras de algodón en el agua, se pasaban por los rodillos, se accionaba una palanca y de esa manera pues escurría el agua y luego limpiaban. El caso es que nuestro protagonista volvió de su viaje sin acordarse para nada de este invento. Bueno, pues según el abogado Carlos Ribadulla Oliva en su obra Historia Inventiva de España, fue una conversación con un amigo cuando surgió la idea de la fregona. Estaban tomando algo y estaban hablando de la posibilidad de crear o de inventar piezas para los aviones y para el ejército. Y en ese momento su amigo vio una mujer que estaba fregando y le dijo algo así como, mira Jalón, si inventas algo para el ejército vas a tener muchos problemas y encima vas a tener un solo cliente. Inventa algo que pueda utilizar todo el mundo. Mira, por ejemplo, algo para que las mujeres puedan fregar de pie y seguro que vas a tener muchos menos problemas y segurísimo muchísimos más clientes. Y fue en ese momento cuando Jalón se le encendió la bombillita y recordó aquel artilugio que había visto en la base de Chanute en Illinois y dijo, vale, perfecto, hay que mejorarlo. Así se implantó en el año 1957 y presentó cuatro patentes. El que más éxito tuvo, el que denominó el doméstico y que era parecido al que había visto en Estados Unidos. Pues por extraño que te parezca, el producto al principio tomó muy poco éxito porque las mujeres que estaban acostumbradas a fregar de rodillas pues no se hacían con el nuevo invento. Voy a volver a recordarte que estamos hablando de la década de los 50 y de los 60 y que evidentemente el papel de la mujer en España era muy diferente al que por fortuna existe hoy en día y que ellas eran las que tenían pues en mayor medida este tipo de trabajos de limpieza. El caso es que viendo que su invento no despegaba, pusieron en marcha una operación de marketing en toda regla. ¿Qué hicieron? Bueno, pues al principio mandaron a sus comerciales por todas las tiendas donde las vendían haciendo demostraciones in situ. Imprimieron octavillas e incluso llegaron a poner una fregona enorme en el techo de un coche en competiciones ciclistas haciendo de coche escoba. Y finalmente ya cuando consiguieron un poquito de dinero llegarían las campañas de publicidad en los periódicos y también en la televisión de la época. La verdad es que la campaña de marketing de la que te acabo de hablar funcionó bastante bien y Manufactura Rodex, que era la empresa que había creado Manuel Jalón, empezó a tener éxito y su producto también se empezó a vender mucho más. Pero él no se conformó con eso, quería seguir mejorándolo y en aquel momento, te estoy hablando de la década de los 60, empezó a llegar a España un material que era el plástico. Así que Manuel pensó que con ese material podría hacer un cubo mucho más ligero y además más operativo. Hasta ahora el cubo era de metal bastante pesado y acuérdate que llevaba unos rodillos con manivela o con paraca para poder escurrir las tiras de algodón que iban sujetas al palo. Bueno, pues el 2 de abril de 1964 se presenta la patente de la fregona tal y como la conocemos hoy en día, que sería con el cubo de plástico y un escurridor también de plástico en una sola pieza a modo de embudo. Evidentemente lo que es el palo y la fregona cambiaría muy poco, aparte de materiales eso ha ido variando relativamente poco a lo largo de los años. Bueno, el caso es que desde entonces la fregona se ha vendido en medio mundo, se ha exportado a cientos de países y además se han vendido aproximadamente unos 80 millones de unidades. Por cierto, hay que decir que al principio se llamaba aparato frecasuelos y que fue uno de los socios de Manuel Jalón el que de vez en cuando iba intercalando las cajas de envíos con el nombre de fregona, 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 hasta que al final, en 1974, la propia Real Academia de la Lengua admitió este vocablo y desde entonces lo conocemos todos como fregona. Pues hasta aquí la historia de hoy, la semana que viene más. Feliz semana, chao.